Hey que rollo, por primera vez frente a las cámaras de mi compa Cervando ZL, su compa Manuel Rodríguez, acompañado de Grupo Imperio. Fierro plebes. La luz es en amarillo de un semáforo cruzar, en un deportivo corvedad a toda velocidad, soy de Culiacán para aclarar. Más no piensen que soy junior, soy muy bueno al negociar, con esfuerzo me lo gano, nada me han de regalar, sé bien lo que quiero al avanzar. Mucha gente criticona que solo habla por hablar, saben que ando en la línea hasta me quieren imitar, y yo ando en lo mío así nomás. Un amigo de la infancia que nunca voy a olvidar, es mi compadre Cervando, fina persona además, varias hazañas de tiempo atrás. Mi capacidad es alta cuando me pongo a chambear, cuando me propongo algo nunca paro hasta lograr, nada es imposible, eso es verdad. Un trébol de buena suerte despeja mi mente de las malas libras, ya ando en la mía. Hay muchos que tienen dudas y aquí las voy a dejar, soy un joven comerciante y trato con humildad, ayudo si se puede ayudar. Un Mercedes elegante a la hora de negociar, los problemas no me gustan, prefiero hacer amistad, siempre muy activo me verán. Cerebro y buen equipo para mí es lo primordial, las cosas en mi mente no pueden imaginar, pienso diferente a los demás. Saludos a los empresarios que siempre van a apoyar, son los diamantes muy finos, nunca dejan de brillar, siempre están al tiro en realidad. De la vida no me quejo, muy sonriente me verán, el de arriba me protege y no me falla si no más, y un saludo a mi compa Blanche. Un trébol de buena suerte despeja mi mente de las malas libras, ya ando en la mía. Puro Manuel Rodríguez viejo.